Hola amigos de Oaxaca es Delicioso, hoy quiero contarles un poquito más acerca de qué va este congreso virtual de Día de Muertos. La verdad, el proyecto como tal nace a raíz de que el Día de Muertos es una tradición que los oaxaqueños nos representa muchísimo. ¿Por qué? Porque aquí en México la muerte muchas veces no lo vemos como el final, sino una trascendencia. Entonces empecé a invitar a diferentes exponentes desde perspectivas muy distintas, por ejemplo va a estar con nosotros Oaxaca Ancestral. Oaxaca Ancestral es un proyecto que se dedica a hacer las bodas prehispánicas, tiene más de 25 experiencias prehispánicas. Y en el congreso vamos a tenerlos totalmente en vivo para que nos cuenten por ejemplo sobre la ceremonia del cacao, de qué va, en qué consiste. También vamos a tenerlos con otra actividad que se trata de un cerrado de cadera con rebozo. Esta experiencia prehispánica lo que provoca es que podamos cerrar ciclos, cerrar duelos, ya sea por una ruptura amorosa, ya sea con la pérdida de un ser querido. Y la verdad yo creo que esto es muy importante porque a raíz de la cuarentena muchos de nosotros hemos perdido cosas distintas. Desde un ser querido, desde nuestro estilo de vida, hemos perdido la forma en la que antes nos expresábamos. Por ejemplo, yo cuando voy a la calle y de repente veo a un conocido o a alguien que no veo hace mucho tiempo, no sé si abrazarlo o qué va a decir o si no quiere o si poner el codo. Entonces es entender esta nueva normalidad. También vamos a tener a otros exponentes. Tenemos invitados a chefs, a reposteras que nos vienen a contar sobre cómo crear los tamales oaxaqueños, cómo crear el pan de muerto que tanto nos representa aquí en el estado de Oaxaca, cómo crear tus propias calaveritas. También vamos a tener invitada a Paula Abreu, que es una de las wedding planners más importantes del país, que nos viene a contar sobre cómo decorar nuestra casa en Día de Muertos. Desde cómo montar una mesa súper fregona, cómo armar tus flores de cempasúchil y que destaque todos los colores de nuestra tierra, va a estar padrísimo. La idea es que podamos vivir la experiencia de Día de Muertos desde la comodidad de nuestras casas. Hoy por hoy el mundo está cambiando, pero no por eso vamos a dejar de celebrar lo que nos representa como mexicanos y como oaxaqueños.